Un adulto mayor murió al ser arrollado por un trato camión. El hecho se registró la mañana de este lunes en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. Arturo Pacheco, de 84 años, falleció luego de ser embestido por un camión de carga pesada. La víctima se desplazaba en una bicicleta cuando ocurrió el siniestro vial. El hecho se presentó la mañana de este lunes en Aguachica, sur del Cesar. Según el testimonio de algunos transeúntes, el adulto mayor se movilizaba en una bicicleta y presuntamente fue rozado por el vehículo que le hizo perder el control cayendo debajo de las llantas de dicho automotor. Pacheco lastimosamente perdió la vida en el lugar del siniestro, hasta donde llegó la policía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma 6J. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques.